Estados Unidos exporta más de lo que importa y muy sensible en lo político por ser granero de votantes de Donald Trump. El magnete republicano ha prometido medidas de protección para la industria de la soja y la porcina, algunas de las más afectadas en la última ronda de aranceles de China, junto con la automovilística y la química. Estas impulsivas reacciones están afectando ya al precio de la soja. Si esto prosigue a largo plazo, vamos a tener que cambiar de cultivos, cuenta este agricultor. China ha asegurado que defenderá sus intereses nacionales ante esta posible tercera ronda de aranceles. Hasta ahora, advierte este analista chino, el gobierno ha ido hasta extremos sin precedentes. Además, Pekín ha presentado una queja ante la Organización Mundial del Comercio contra estas medidas y Washington por supuestas prácticas agresivas chinas en propiedad intelectual. China exporta a Estados Unidos cuatro veces más de lo que hace Estados Unidos a China. De momento, los aranceles anunciados afectan a casi el 40% de las exportaciones estadounidenses y al 30% de las chinas. Ninguno de ellos ha entrado en vigor aún y no está claro que lo haga. Quedan meses de consultas y negociaciones antes de una hipotética guerra comercial.